Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Lo que vas a hacer es asumir tu culpa. En este mismo instante, Valentina se va a enterar de que tú mataste a Óscar Antón. Suerte, hermano. Y no te preocupes que yo voy a estar al pendiente de la familia de Juan y de Sabino. Estoy seguro y te lo agradezco. Te acompaño. No, 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 no. Adiós, hermano. Caray, caray, todo por culpa de Ivana. A ella moló la vida José Miguel. Está bien. Dile a mi prima que yo lo maté. Pero te juro... Te juro... ...que no volverás a verme en tu vida. Ni a mí. Ni a tu nieto. Por favor, no digas eso, hija. Ahora más que nunca vas a necesitar ayuda. Le diré a Valentina toda la verdad. Que la muerte de Apudia fue un accidente. ¡Valentina! ¡Valentina! Ya me harté. Y oí ese nombre. Quédate con tu adorada sobrina. Que yo no la necesito. Ni a ella. Ni a ti. Teniendo a José Miguel conmigo. O necesito a nadie más. Porque acomoda el lugar. Yo voy a ser su esposa. Ivana. No creas que casándote con él tendrás la felicidad de ser mi padre. Hija. José Miguel no te quiere. Y eso a la larga te va a llenar de frustración, de dolor. Ya me querrá. ¡Vamos! Tía. Tía. Valentina. Te he creado al bostro. Y no olvides que te quiero mucho. Yo también, papá. Y te mando muchos besos. Gracias, campeón. Hasta pronto. Necesito hablar contigo. Tú dirás, mañana me voy a México y no sé cuándo voy a regresar. No me digas que ya renunciaste a Valentina. Eso. Nunca. Por eso vine a verte para decirte que aunque me ausente por algún tiempo, voy a regresar y entonces voy a arreglar mi situación con ella. Si lo que quieres es que yo me aleje de Valentina. Te advierto que no la voy. No, no, no. Eso no es lo que te vine a decir. Pero lo que tú pretendes es como harán en el desierto. Porque el amor que nos tenemos, Valentina y yo, es más fuerte que todo. ¿De acuerdo? Pero yo no tengo nada que perder. Y mientras haya una pequeña posibilidad. Te juro que no la pienso desaprovechar. Y te advierto una cosa, que en cuanto José Miguel se vaya de la hacienda, te pondré de patitas en la calle. Porque yo no acostumbro a mantener golfas. Yo no sé con qué adjetivo calificarla a usted. Porque adultera, zorra y buscona se quedan cortos. No lo niego. Me causó mucha, mucha tristeza descubrir que mi prima hermana me odia con todas sus fuerzas. Qué ciega estaba. ¿Cómo es posible que en tantos años no pueda darme cuenta? Tampoco, tampoco es tu culpa, tía. Sí lo es. Sí lo es porque viendo el problema cerré los ojos. No podía aceptar que mi propia hija tuviera sentimientos tan negativos hacia ti. Tal vez sin proponérmelo, yo misma los provoqué. No, no trates de justificarla. Ivana no merece tu consideración. Con todo el dolor de mi alma te digo que mientras ella siga causando daño, nunca podrá ser feliz. Tía, Ivana. Ivana está enferma. Ahora ya no tengo dudas de que sufre un trastorno emocional severo. Pero es necesario que sea atendida por un especialista. Hoy mismo voy a hablar con Felipe para que nos recomiende alguna. Por lo pronto tú procuras tranquilizarte y olvida esos arrebatos de Ivana. ¿Me prometes que lo harás? Gracias por tu comprensión, hija. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal, don Ernesto? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, hijo? Bien, gracias. Pues aprovecho, solo vine a despedirme. Sí, ya me comentó Sabino de tu problema. Pero te tengo buenas noticias. No es necesario que te vayas. Aquí tienes trabajo. Valentina tiene planeado construir una planta procesadora de lácteos. Y tú podrías llevar a cabo el proyecto. Gracias, don Ernesto. Ya Valentina me lo comentó, pero por razones de índole personal declina esa propuesta. Mi decisión de irme es definitiva. A primera hora, mañana me voy a México. Pero... Gracias, Felipe. Te lo agradezco en el alma. Mañana Felipe llevará a un psiquiatra a ver a Ivana. Pero la enfermedad de tu prima no es de psiquiatra. Ella está enferma de envidia, de... Pues de celos. Es más, abiertamente te confesó que te odia. Gabriela... Y una enferma de mente no hace eso. El problema de mi prima... es más grave de lo que te puedes imaginar. ¿A qué te refieres? Ivana... Adelante. Señorita Valentina, acaba de llegar mi amasita y dice que sí puede hablar con usted un momentito. Sí, dile que pase. Ayer estuve en la sindicatura y ya levanté una demanda contra Rosendo por aquella golpiza que me dio cuando perdí a mi chamaquito. El síndico dijo que era por maltrato físico y moral. Qué bueno. Qué bueno que haya tenido el valor de denunciarlo, Crisanta. Y ese es otro delito que debe castigarse. Ya es hora de que Rosendo pague por todo el daño que ha hecho. Sí. Y eso será muy pronto, Crisanta. El síndico me dijo que a más tardar esta misma noche que Rosendo va a ser detenido. Yo he estado platicando con Iluminada. Me dijo que Felipe la revisó en su momento y el testimonio de un médico es trascendental para denunciar a Rosendo por violación. Sí, sí, claro. Eso es muy importante. Yo sé que a mi muchacha le daría re tierta vergüenza que la gente del pueblo se enterara de todo lo que pasó. Y su honra al de en boca de todos. Se me ocurre que... para evitar comentarios desagradables le voy a pedir al síndico que venga a los cascabeles a tomarle su declaración a Iluminada aquí. Claro. Primero tendré que consultárselo a ella. Iluminada me aseguró que está decidida a acosar a Rosendo. Mi pobre muchacha. Ha quedado marcada de por vida. ¿Cómo yo? Crisanta. ¿Quiere decir que usted también sufrió una violación? ¿Es eso? Crisanta. Últimas semanas de tu telenovela Soy tu dueña. ¿Quién habrá abusado de Crisanta? Ni idea. Pero tal vez eso tenga que ver con el nacimiento de Iluminada. Perdón que interrumpa. Acabo de ver a Crisanta. Iba muy alterada. ¿Qué fue lo que le pasó? Nos acaba de comentar que al igual que Iluminada ella sufrió una violación. ¿Cómo? Sí. Le voy a llamar al síndico para que venga a tomar la declaración de Iluminada. No hay línea. El teléfono está muerto. Yo puedo irle a avisarle. No, no, no. Gracias, gracias un arresto, pero es mejor que yo vaya con Gaby. Pero... Sí, sí, por favor. Usted hágale compañía a mi tía. Está muy... muy deprimida porque tuvo un fuerte altercado con Ivana. Por favor. ¿Pero cómo? Ay, pues ya la conoce usted. La prima de Valentina se pinta sola para... fastidiar. ¿A dónde vas, chatita? ¿Eh? ¿Por qué lloras si todavía no me muero? ¡Suéltame, Rosano! ¡Suéltame, hombre! Ya me contaron en el pueblo que anoche te vieron saliendo de la sindicatura. ¿A qué fuiste? Vengo, si se puede saber. ¿Qué te importa? ¡Sícate, qué anda! Más vale que sueltes prenda. ¿Y por qué habría de obedecerte? Pues nomás porque se me da la gana. ¿Cómo ves? ¿Qué fregados asuntos traes con el síndico? ¿Qué te importa? ¿Eh? ¡Ya no te tengo miedo! Porque en chico rato te va a atrapar por haber matado a Nazario. Y es que a tu buen amigo ¿Qué tarugadas estás diciendo? A mí no me pueden probar nada. ¿Cómo de que no? Yo le entregué al síndico la ropa que llevabas puesta esa noche toda manchada de sangre. Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre de donde irá Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde irá Pero buscando siempre Donde irá Soy la dueña Soy tu dueña Y ya tengo Donde irá Donde irá Donde irá Donde irá Donde irá Donde irá Donde irá